Señoras y señores, muy buenas tardes, noches, qué gusto saludarlo a ustedes en esta transmisión del espectacular de Lucha Libre, una lucha semifinal que está de veras como en un caldero, hirviendo esta primera caída de la voz de mi compañero y amigo, amigo, casi mi hermano, César El Perrón Contreras. Muchas gracias, señor. Amigos nuestros, bienvenidos. Estación 4, su compañía y por Sky 114, desde la Arena Coliseo de Guadalajara, Jalisco, directamente para el mundo. Tenemos estos relevos australianos, Guerrero Samurai, Charro y León Blanco en la esquina de los técnicos, encarando al satánico, al arcángel de la muerte y a Torbellino. Y ahí tenemos precisamente a este hombre que ya se está convirtiendo en leyenda, este charro, por este que es el Torbellino, recargando todo el cuerpo. Se lo deja un buen recaudo a este que es Daniel López, el satánico. Te saludo con cierto afecto, señor Lacho Luna Chávez. Muchas gracias, César Contreras, Mario Ortega. Nada más para comentarles a todos ustedes que esta lucha es en Super Libre, pedida por los mismos luchadores. No hay refer, el refer estará bajo todas las tres caídas si es que se llega a la tercera. Le están quitando la máscara ya al charro. Esto no puede ser. Es el principio de la lucha libre. No hay decencia. Sabrá perfectamente este que es el satánico, que quitarle la máscara al charro significa la descalificación. Así que Paco García es el refer que está bajo, es en la modalidad de Super Libre. Así que la gente está molesta por la cuestión de que este que es el satánico se ha hartado, señor Luna Chávez. Bueno, y es que la lucha es pedida también por el satánico y por el charro. Hay que decirles que ya tienen seis meses, que traen un pique espectacular. ¿Y qué decimos mejor? Salud con la cerveza estrella, tu buena estrella. Recuerden que es la bebida de moderación, que puede ser degustada a cualquier hora del día. Y acerca de quitarle la máscara, César Dino, por favor. No, 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 pues ahí la tienen bien amarradita y por lo pronto lo topan con su propio compañero, que es el guerrero Samurai. Saludos allá a la familia Rodríguez, que viven allá en Los Ángeles, California. Sí, saludos a toda la gente que nos ve. ¿Por dónde nos sintonizan, Peroncito? Allá por el 114, por Sky. Así que ahí está la situación, señoras y señores. El arcángel y el torbellino. Y también el charro. Los tres contra este hombre de azul, que es el símbolo de la capital jalisciense. El charro que ahí le intentaba una catapulta. Sin embargo, ahí los tres rudos. Y pues nada puede ser. Ahí Paco García, el fantasma, está simplemente abajo. Ahí lo tienen con esta cruceta y una estaca ahí, el satánico con esos tirantes. Así que la situación, la suerte está echada. Y los rudos se llevaron la primer caída. Ya el charro ha sido vencido. Y luego el guerrero Samurai, ven ustedes. Ahí el León Blanco quiso madrugarle al satánico. Y vemos también al guerrero Samurai con esta llave tremenda con estos tirantes. Ya que se acabe, César. Ya los están golpeando de más. Pues así por lo pronto, el guerrero Samurai también se rinde. Y el torbellino se sale con la suya. Y todavía se da tiempo para sacrificar de esta manera al rey de la selva. Que es este León Blanco que con esta plancha enorme se quedó con las ganas de revivir. Y los rudos se llevan la primer caída. A ver ustedes el momento en que el charro ya era proyectado. Y luego Daniel López, el satánico. Y este que es el arcángel de la muerte. Lo azotan materialmente. No era el torbellino. Y luego ahí se lo ponen al arcángel. Lo levanta. Y luego ya después vendría el satánico para aplicarle esos tirantes. Pero antes, este que es el arcángel. Vean ustedes cómo le aplica esa cruceta. Y el satánico simplemente se aventó ese bomboncito. Y luego ahí atacando a este León Blanco que quiso vengar a su compañero. Pero al final de cuentas nada pudo hacer. Vean ustedes el golpe que se lleva en el abdomen. Y ahí tenemos a este León Blanco. Cómo se derrumba. Y la situación entra ya Paco García. Simplemente a decir hay paz en esta primer caída. Nosotros vamos al corte. Y regresamos al segundo capítulo. Este es mi modelo especial. No, es mía. Vale. ¿Ese es mi modelo? Oye, este es mi modelo especial. Seas como seas. Tu modelo es mi modelo. Todo con medida. La cerveza estrella, estrella familiar. Nadie tiene duda. Es para compartir. Si estás con amigos. Si estás con familia. Pondra, comparte. No hay miedo de que ganse. Cerveza estrella. Tu buena estrella. Aquí está. Disfruta la comida. Mi modelo es especial. Hoy es el día de los telegrafistas. La memoria tuvo más. También es el santo de los evanistos. A ellos les fue muy bien en su concierto. A los de aquí, en su último evento. Y ellos se reunieron por el gusto de verse. Seas como seas. Tu modelo es mi modelo. Todo con medida. La cerveza estrella, estrella familiar. Nadie tiene duda. Es para compartir. Si estás con amigos. Si estás con familia. Pondra, comparte. No hay miedo de que ganse. Cerveza estrella. Tu buena estrella. Aquí está. Disfruta la comida. Ya estamos de regreso, amigos nuestros, en esta segunda caída. En la voz de Mario Ortega. Segunda, 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 segunda. Y espectacular caída. Usted ha visto de veras las segundas caídas. Como las anuncian con edecanes, con mujeres hermosísimas. No, señores. Aquí lo estamos anunciando con niños que tienen la peculiaridad de que entrenan. Que en el gimnasio van a ser más perrones que el perrón. Mejor digamos, salud con la cerveza estrella. Tu buena estrella. Recuerde que si César Contreras invita y César Contreras paga. Adelante. Que de gorra ni quien corra. Persiste aquí la molestia de todos los aficionados. El 99% de los aficionados están en contra de que el satánico, arcángel y el torbellino han ingresado. Y no hay poder humano que los pueda bajar. Pero aquí vea usted cómo agarra. Fíjese nada más, mi Nacho Luna. Ese señor torbellino, como que nadie le explicó este de azul. Nadie le ha explicado que tu uniforme tiene que ir a tono con tu nombre. Se llama el torbellino y trae un desaire de uniforme tipo perrera. Es que lo llevó a que se lo lavara a su tía y se lo dejó para el arrastre. Oiga tía, lávele bien el uniforme, el atuendo, este torbellino, no sea ingrata. Que se lo manda mi tía Choles, así sabe lavar. Ajeno. Ahí va el león, o como dice mi Nacho Luna, el león blanco. El león blanco que es uno de los rudos, de los técnicos, perdón, enfrentándose al rudo número uno de San Juan de Dios de México y del occidente del país. Mejor vamos diciendo nosotros aquí, salud con la cerveza estrella, tu buena estrella. Recuerda usted, es bebida de moderación. El satánico contra el león blanco. No hay poder de ver a su mano que pueda con este. ¿Qué va a pasar? Pobre Charro, lo han golpeado, lo han vilipendiado, lo han bocabajeado, lo han ofendido, lo han aclamado. Y no hay fuerza humana que lo haga levantar. Estuvo a punto de perder la capucha y el satánico le encaja los puños, cual si fuese un son y listo. Y aquí el error, 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 error. Arcángel se llevó al torbellino. Esto sirvió para que el guerrero samurái reaccionara. Y también el Charro, 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 Charro. Me parece que hubo faule al momento de que el satánico estaba recibiendo la golpiza con el Charro. Alcanza por el final de un rodillazo y otra vez nuevamente lo faulea. Pero aquí vemos abajo como el torbellino y este último, este guerrero samurái. Ese, ese que van a entrar. El uniforme parece que es soldado. No le hallo, no le hallo, de veras. Y acá abajo, acá arriba, acá arriba, acá arriba. Está de veras satánico llorando, implorando perdón. ¿De qué se trata? No que muy machín. No que las poderosas. No que es el number one. El number one. Aquí llora. Y este león. Ay, sabiante. Ve César Contreras. El Charro. Dominando a tu satánico. La verdad es que el satánico se desconcentró cuando vio a sus compañeros, al arcángel y a Torbellino. Pues se vinieron abajo del cuadrilátero. Pero mira, hay fuerza, calidad y experiencia de este satánico. En este intercambio de golpes vamos a mandarle un saludo a Pati Arenas de parte de Sumacabre 2. ¡Oh, Mr. Viseria! Ya denle de tragar a este pobre ingrato. El satánico se vuelve a impulsar. El Charro reacciona. Vuelve a caer. Reacciona. Vuelve a caer. Reacciona. Vuelve a caer. Y la reacción, la buena, la buena. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, ahora sí. ¿Qué va a hacer? Se sube a la tercera cuerda. Apartadas de voladoras. Y en cascada va ahora contra este, que es el señor Arcángel. ¿Recuerda usted? ¡Au, au! No, no. Estamos en Semana Santa. No puede haber mentiras, Nacho. Para nada. Este es comercial. Nos lo van a cobrar. Y aquí vamos a ver. El Charro nos regaló una demostración de calidad. Y el señor León Blanco. Que no es de León. Pero sí tiene una fuerza tremenda. Y logra, logra en estos momentos. Altaíra. Equivocación de parte de este que se dice el Arcángel de la Muerte. Toñito, Toñito le manda saludos a su papá, don Raúl Herrera Chavarín. Y también vamos a mandarle saludos con mucho gusto a la familia Morales. Solo orzaló de parte de Johnny. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. A usted nada más. Lo levanta con este Cristo horrible al señor Torbellino. Espaldas, espaldas para el Arcángel. Y el satánico a vergüenza, a insatisfacción. ¿Qué pena ajena estamos viviendo? Cuando el hombre más hombre de toda la comarca. Cuando el sheriff, cuando había, este, la gente del oeste se raja. Y como niña. Pero niña de esas malcriadas. Dice, I am no pelear. Y pidió tiempo fuera que es muy permitido dentro de la lucha libre. Ya habían vencido a dos. Ya habían vencido a dos. No, Nacho. Él puede decir tiempo fuera. Yo ya me vencido. No, no hagas apología de la cobardía. No hagas eso. Tienes que decir, el que es hombre es hombre. Pero ya vencieron a los dos. El que no es machín que se vaya a San Juan de Dios. No, Nacho. Ya está ahí, yo por aquí. Qué vergüenza. Imagínate tu familia que te quiere. Te mandaron a educar bien para que salgas con un comentario de estos. Qué vergüenza. Vea usted la repetición. Guerrero Samurai se eleva. Cae sobre este torbellino. Y lo empieza a levantar el Cristo. Que lo hace sufrir, llorar. Y la vergüenza. Esto es para los anales de la historia. Estrategia, señores. Estrategia. A qué forma de alabar lo que no se puede alabar. Este niño dice, a que cobarre ese Jotolón. ¿El güero? El güero dice. Cuando estoy con los cuates, cuando estoy en familia, compartiendo momentos. Ahí está la estrella, es clara y transparente. La estrella es de cescante. Todos juntos estamos, todos la compartimos. Estrella familiar. Es mi estrella familiar. Bien, bien, bien. Que chichurris, mi chichurris, chichichurris. Eso lo digo yo. Me sigue a todos lados, no importa dónde voy. Mi estrella me acompaña, paña, donde quiera que yo vaya, vaya. Estrella es mi cerveza. Cerveza estrella, tu buena estrella, aquí está. Disfrútala con medida. No manches, que nos traiga a la tierra, aquí está modelo light y sale a chela. Modelo light. Antes de decir algo, prueba. Modelo light. 100% chela. En México y el mundo, la cerveza es corona. Todo con medida. Señoras y señores, la tercer caída es un placer que solamente los dioses lo gozan. La tercer caída es la revelación que nos mandan del infinito para que el perrón nos pueda decir, ¿tu vi o no tu vi? Así es, señores nuestros, así que vamos bien, porque ven ustedes, esta gente de los rudos siguen en lo suyo y nosotros, mientras tanto, ¿qué les parece si decimos salud con la cerveza estrella? Buena estrella. Recuerden que es la bebida de moderación que puede ser degustada a cualquier hora del día. Así que el charro atacando por la espalda a este satánico que está pidiendo tiempo fuera y tiene derecho. Vamos a ver si el profesionalismo de este charro que anda calientito le está pidiendo tiempo fuera. Ya que se pare César. Por lo pronto entra el arcángel y por la espalda, así que ahí están los dos gallitos de pelea en el centro del cuadrilátero. Así que vamos a mandarle saludos a Muñoz y al tejuinero, que también fía, así como el güero, al que Mario le dijo, ¿cómo? No, yo no supe. Yo estaba distraído, yo estaba viendo otra cosa. De Balú. De Balú, Balú, Balú. Extraordinaria para este torbellino. Así que el intento otra vez con una filomena y va abajo del cuadrilátero, señor Luna Chávez. Fíjate que ese guerrero samurái hacía tiempo que no se presentaba un oriental aquí. Más que él ha sido el único que ha estado poco a poco, poco a poco, causando expectación entre todos los aficionados. Así que este león blanco con el arcángel de la muerte, golpe tras golpe, ahí con este arcángel. Vamos a ver, mientras tanto, esta situación se ha venido caldeando cada vez más y esta tercera caída. Los puntos iguales, el primero fue para los rudos, la segunda los técnicos. Y ahí tenemos a este león blanco con el arcángel. Viene el recargón, el juego de cuerdas. Algo intenta y ahí ven este de este extraordinario crunch que le está aplicando. Y luego las empatadas de canguro que aplica el león blanco. Algo a intentar, vamos a ver, vean ustedes, la flecha humana exactamente sobre el hombre de rojo. Sobre el arcángel entra, está inmediatamente el guerrero samurái y el charro, señor Ortega. Algo, algo sacó entre su ropaje el señor satánico, pero no. ¡César, César, César! Ahí está, ven ustedes, el toque de espaldas, perfectamente bien aplicada por el torbellino y el satánico para el samurái y el charro. Nosotros decimos salud con la cerveza estrella. Tú, buena estrella. Recuerde que si César contra Semita y paga, adelante. Así que ya nada tiene que hacer, una y una el charro todavía se mantiene con vida. Vean ustedes, es el momento en que el león blanco se lanza por sobre todo lo alto y cae sobre el arcángel. Se va a meter, se va a meter el satánico, César. La malla, una treta muy mal usada. Ahí el guerrero samurái le está diciendo que le haga caso a la gente. Lo mismo le dice el charro. Así que, Paco García ignora al bando de los técnicos, ignora al respetable. Y se va con la pinta y le da al torbellino, al arcángel y también a Daniel López, el satánico. Un triunfo que no merece. Es que no le puedes dejar de hacer caso al satánico. César, cuando no ves, cuando existe la duda, no tendrás por qué marcar eso. Ahora, todo el caribe, la repetición tan perfecta cuando el charro se lleva al satánico. Ahí tienen ustedes con esta huracarrana. Y luego, lo que hacía este que es el guerrero samurái contra el torbellino. El torbellino estaba encima de las cuerdas, no tenía que haber eliminación. Y ahí, este mañoso que es... El tongo, tongo se llama. El tongo. Ahí tenemos a este que es el torbellino haciendo la paramaya, confundiendo al público. No al público, simplemente al referee que al final se inclinó, pero no pudo confundir al público. Que la verdad, amigos nuestros, pese a que le voy a los rudos en esta ocasión, créanme que no me tienen muy convencido. Porque realmente el torbellino utilizó el truco más viejo. Pero ya vieron hasta dónde cuesta la opinión de un experto como el satánico. Qué bueno que César Contreras, me pongo de pie, me quito el sombrero, casi me inco. Para rendirle un homenaje a César Contreras. Por lo honesto, por lo honesto, por sus estudios de ética, por su sabiduría popular. Casi nada, mejor hagan ese homenaje al satánico. Por lo pronto el torbellino ahí está lanzando un reto. Nacho, pasa el 3.80, que te vaya bien ya. Está lanzando un reto al mismo guerrero samurái. Así que ahí puede suceder muchas cosas. ¿Quién conoce al torbellino, César? Por lo pronto. Es un pobre desconocido. Pues ahí tiene la oportunidad el guerrero samurái. El charro con el satánico. Y el arcángel con el león blanco. Así que, pues repito, los rudos se llevaron la victoria en una manera muy poco convincente. Pero lo que sí es cierto, amigos nuestros, es que este pique sigue creciendo. Y ya la gente está pidiendo un mano a mano. El satánico con el charro. Obviamente que esperamos, amigos nuestros, que esto cuaje. Y que ustedes aquí en Guadalajara tengan la oportunidad de ver un máscara contra cabellera entre la experiencia del satánico y la calidad del charro. Lo que sí va a quedar claro es que el satánico va a tener que perder la cabellera porque no sirvió ni siquiera como parodia. Hoy por hoy, los rudos son los mejores. Vamos al corte y regresamos al espectacular de Lucha Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!